Tema 1 Identificación y formulación de problemas auténticos La identificación y formulación de problemas auténticos son procesos fundamentales en el contexto del aprendizaje basado en problemas. Pero, ¿qué significa formular problemas auténticos? Estos procesos implican la selección, definición y descripción de problemas del mundo real que servirán como punto de partida para el aprendizaje de los estudiantes. La importancia de formular problemas auténticos es que permite a los estudiantes adquirir habilidades prácticas y desarrollar una comprensión profunda de los conceptos relacionados con el tema en estudio, por lo que el compromiso con el conocimiento también se fortalece. Al pensar en algunos pasos de esa identificación y formulación de problemas auténticos, se puede proponer. Primero, el docente define los objetivos de aprendizaje de sus estudiantes. Segundo, el docente elige un tema o área de estudio amplio que sea relevante para los objetivos educativos y las necesidades de los estudiantes. Este tema se espera que esté relacionado con el plan de estudios, problemas contemporáneos o desafíos del mundo real. La amplitud del tema o área permite que se puedan abarcar diferentes problemas y brindarles mayores opciones a los estudiantes, de acuerdo con sus intereses personales. Tercero, el docente presenta o propone una investigación preliminar para que los estudiantes se acerquen a las generalidades y se hagan una idea básica del tema, de manera que logren identificar posibles problemas asociados. En este punto es crucial que el docente seduzca a los estudiantes brindando ideas novedosas, relaciones complejas y preguntas inquietantes. Se debe recordar que esta estrategia pedagógica busca generar motivación en los estudiantes, por lo cual se necesita brindar un marco amplio temático que le permita a los estudiantes comprometerse desde la curiosidad, el gusto, las habilidades y la diversidad de posibilidades. Cuarto, se organizan los grupos de trabajo estudiantil ya sea por decisión autónoma o por afinidad de problemas que hayan identificado. Quinto, el docente presenta o construye en conjunto las formas y criterios de evaluación que se llevarán a cabo. Además de los criterios, es crucial aclarar los tipos de entregables y los tiempos que se deben cumplir para el desarrollo del problema. Los estudiantes deben tener claro que la evaluación en el aprendizaje basado en problemas es procesual e integral, es decir que, se espera poder valorar el saber ser, saber hacer, saber conocer y saber convivir. Sexto, una vez que se ha empezado el proceso de investigación y se conocen los criterios de evaluación, es posible hacer redefiniciones del problema ya que a medida que se adquieren mayores conocimientos es posible que se necesite hacer virajes, precisar aspectos o cambiar de ideas. Abordar el problema en su entorno real, considerando factores sociales, culturales, económicos y éticos, puedan influir en la comprensión, transformación y resolución de los mismos. Séptimo, a nivel metodológico se necesita contar con apoyo del docente para orientar las mejores formas de acceder a información o resolver los problemas propuestos. Se podrá sugerir la revisión de fuentes de información de carácter primario o secundario. La recopilación de recursos es esencial para llevar a cabo una investigación efectiva y abordar el problema de manera informada. Esto puede implicar la identificación de fuentes de información, herramientas tecnológicas y expertos a los que se pueda consultar. Octavo, presentar los resultados a los pares o a la comunidad con la que se haya trabajado. La intención es resaltar la importancia y relevancia del proceso de aprendizaje en el mundo real y recibir retroalimentaciones. Para poder tener referentes, a continuación, se presentan seis ejemplos de temas y problemas auténticos. El tema es el acceso a la educación en línea durante la pandemia. El problema consiste en explorar cómo garantizar un acceso equitativo a la educación en línea para todos los estudiantes de la institución durante la pandemia de COVID-19. Los estudiantes deben investigar y proponer soluciones para abordar las barreras de acceso, como la falta de dispositivos y conexión a Internet, y diseñar estrategias para asegurar que nadie quede rezagado en su aprendizaje. El tema es el cambio climático y acciones locales. El problema se centra en identificar cómo la comunidad escolar puede contribuir a mitigar el cambio climático a nivel local. Se deben investigar las emisiones de carbono en su comunidad, proponer acciones sostenibles y crear conciencia sobre la importancia de reducir la huella de carbono. El tema es el impacto de las redes sociales en la salud mental de los adolescentes. El problema implica investigar cómo el uso excesivo de las redes sociales afecta la salud mental de los adolescentes. Los estudiantes deben analizar datos y estudios relevantes, diseñar estrategias para promover un uso saludable de las redes sociales y crear campañas de concienciación sobre el tema. El tema es inteligencia artificial y ética. El problema consiste en explorar los dilemas éticos asociados con la inteligencia artificial, cómo se pueden abordar, debatir posibles soluciones y proponer pautas para el desarrollo y uso de la IA. El tema es desafíos de la alimentación sostenible. El problema se enfoca en encontrar formas de promover la alimentación sostenible en la comunidad escolar. Se investigan prácticas alimentarias sostenibles, se diseña un plan para reducir el desperdicio de alimentos en la cafetería escolar y educar a sus compañeros sobre la importancia de una dieta sostenible. El tema es accesibilidad de espacios públicos para personas con discapacidad. El problema implica examinar la accesibilidad de los espacios públicos de la localidad o barrio para personas con discapacidad. Se deben realizar auditorías de accesibilidad, identificar barreras y proponer mejoras para hacer que su comunidad sea más inclusiva. En síntesis, la identificación y formulación de problemas auténticos desempeñan un papel crucial en el aprendizaje basado en problemas ya que proporciona a los estudiantes la oportunidad de abordar desafíos del mundo real, desarrollar habilidades de resolución de problemas, adquirir un aprendizaje significativo y aplicable, promover la colaboración y fomentar la motivación para aprender y enfrentar desafíos.